Buenas noches profe, quería preguntarte, vienes de dos partidos en la misma ciudad con rivales de muy alta calidad. Para ti, ¿cuál fue más complejo a pesar del marcador? Gracias. Estadio de Deportes, Mauricio Bojardo. Hola Mauricio, buenas tardes para todos. Los dos han sido complejos, cada uno con sus matices. Hoy, hablando del partido de hoy, han habido algunos momentos, algunas fases del encuentro donde situaciones puntuales, la jugada de nuestro empate, que es el uno a uno, y en el tiempo han ido, nos hacen el segundo gol. Creo que no había habido ese momento de empatar el partido, de meternos otra vez en el encuentro, no sube el marcador y cuando ya todo parecía que no pasaba nada en el partido, nos hacen ese segundo gol que nos dejó un poquito afectados porque era muy cerca del descanso. A pesar de eso, tuvimos una buena reacción en el segundo tiempo, tuvimos para hacer el 2-1, una jugada muy clara para meterse el partido, y arregló un seguido y vino el 3-0, y ahí ya pues fue prácticamente la finalización del partido. Hacemos el gol, reaccionamos, tenemos para hacer el segundo gol, el 3-2 de Joel, una situación muy clara, faltando casi 20 minutos, una jugada, un balón dentro del área solo, que no remata. Otra de Sergio, un remate de cabeza muy claro también, y a continuación, pues bueno, el rival, partiendo de la capacidad, tanto individual como colectiva, nos hacen el cuarto gol y ahí con el partido se acabó, ¿no? Creo que hubieron, a pesar de que quiero felicitar al rival, porque fue mejor que nosotros en el cómpluto global del encuentro, hubieron momentos que si se nos dan a favor, podría haber sido un partido más igualado, sobre todo el 1-1, que creo que era la jugada clave, porque de esas situaciones hubieron muchas en el partido, y no se arbitraron, no se pitaron, se aplicó la ley de la ventaja, y creo que ese gol, pues, nos dejó un poquito fuera del encuentro, y el segundo gol, pues, fue también un mazazo para nosotros. Adelante aquí, por favor. Otra persona, Héctor Tello, de ESPN. Partiendo de esa postura valiente con la que vino el equipo e intentó jugar, ¿se va usted tranquilo por el tema de que busca esa evolución constante en su equipo, en su planteamiento, y que, bueno, finalmente los resultados no los ha venido acompañando, quizás en el reflejo de la postura que muestra? Sí, a ver, evidentemente contento, ¿no? Porque es un resultado abultado, que no hemos tenido nuestro gen competitivo, que solemos tener contra estos equipos, como lo hemos mostrado anteriormente, nos ha faltado más garra, más coraje en muchos momentos, desde situaciones sin balón, de ir mejor a las divididas, de recoger mejor las segundas jugadas, ahí el rival fue mejor que nosotros y creo que nuestro equipo, a partir de esa base, podemos crecer muchísimo, pero cuando no estamos a ese nivel defensivo, de solidez, de ser compactos, de ser solidarios, de esos esfuerzos, pues nuestro nivel como equipo, pues, desciende, ¿no? Y creo que hoy fue una prueba de eso, sumándole que el rival que tenemos enfrente, pues, tiene mucha pegada, tiene calidad, y cuando llegan al área, pues, la meten dentro. Última pregunta, Ivo. Buenas noches, profe, Eric Mendoza para Diario Récord. En la visita reciente que tuvieron contra el equipo de Rayados en la conferencia postpartido, mencionaba que tal vez, por merecimiento, su equipo tendría que estar unas posiciones más arriba en la tabla. Partiendo también sobre ese merecimiento, ¿cree que el resultado de hoy era el merecido para su equipo? Pues, sin duda, sin duda, sin duda. Me acabo de decir, el rival fue mejor que nosotros, hemos tenido una mala tarde y ya tenemos que recuperarnos. Nos vienen ahora dos semanas para preparar el partido de Tijuana y lo que tenemos que hacer es rápidamente limpiar nuestra cabeza, que a pesar de que no ha habido cosas positivas en el encuentro, pues el rival nos superó. Y cuando el rival es mejor que nosotros, pues hay que aceptarlo. Bueno, sí que dentro de nuestra autocrítica necesitamos competir al nivel que hicimos la semana pasada, el anterior y el anterior, porque jugando como equipo, defender los once, ser más agresivos, pues nuestro nivel de juego aumenta muchísimo, porque creo que hubo muchos momentos del encuentro donde el equipo con balón se encontraba muy cómodo y éramos capaces de superar la presión en el centro del campo, de poder llegar a atacar su última línea, de conquistar cerca al área, pero sin balón, pues hoy tuvimos un bebé que eso nos mermió muchísimo y creo que encajamos cinco goles de manera merecida, porque el rival los generó, los materializó y fue contundente, y nosotros no. Muy bien. Gracias.